Inicia la décima versión del festival Piquitopía, el cual es realizado por la corporación artística Galería Urbana, que se da la tarea de intervenir el paisaje urbanístico y cambiar paredes grises por propuestas con color e historia. El eslogan es a ciudades mudas paredes parlantes y eso es lo que queremos hacer con la ciudad, que mientras vas caminando las paredes te hablan y te cuentan cosas bonitas o feas según el concepto, pero habla con nosotros. En esta versión del festival se intervendrán más de 10 muros con 4 artistas internacionales y 6 artistas locales. Este año va a ser nuevamente en Barrio Colombia, que es un barrio que hemos venido interviniendo porque tiene muchos muros libres, la mayoría son fábricas o talleres y demás que nos dejan intervenirle la fachada para llenar ese espacio. Allá va a ser este año. Barrio Colombia es un lugar estratégico en donde los murales llegan para ser un conjunto con este distrito creativo. Barrio Colombia es un lugar que está muy estratégicamente posicionado, queda como cerquita de todo. Lo que queríamos hacer era esto, que es concentrar las obras de arte en un lugar para que se pueda apreciar mejor, como lo que llaman distrito de arte. Realmente nosotros empezamos mucho antes de que se crearan los distritos de arte que se están creando ahora y yo creo que el barrio va muy bien, como te digo es un barrio muy apto por todos los espacios que tiene libres y ahí estamos trabajando en eso. La Corporación Galería Urbana busca entidades que se sumen a este proyecto con algunos recursos económicos que permitan llenar a Barrio Colombia de alegría, color y arte para narrar nuevas historias. Toda la información para sumarse al Festival de Historia se puede obtener en el número telefónico 32792 7622.